Durango Durango En Santiago Papasquearon No vendé En la entrada Y en el sol y en la raya Se entiendo bien alterado A la moda nunca falla De la más y ni me he visto Vestimente en diamantada Camiseta con brillantes Y cachuchas con diamantes Tercea de una mochilita Y un rosario por delante Tocando puros corridos El RM y el Comander Empezó a alterar la clica La gente anda acelerada Se subieron a sus votos Con rumbo hacia la playa Terce mes de inicio Comienza la desvelada Y vámonos compa Salimán A la Sinaloa Si no hasta el Tata, mi amor Así es puro el RM Puro movimiento alterado Fierro buchones Fierro buchones Traigo un gris Cargar al torceado En el hombro Es para proteger A un señorón muy pesado De allá del Dorado Lo han de conocer Le dicen el licenciado Su nombre tan bajo Es gente de Joaquín Es como hermano del jefe Y es quien de la cárcel Le ayuda a salir Yo soy parte de la empresa Gente de confianza Me dicen jaguar Cuando me miren de negro Pechera apretada Es que voy a atacar Cuando vente al enemigo Le pongo campaña Los trozos en caliente El ataque es sorpresivo La muerte instantánea Soy muy impaciente Y un saludazo Pa' todos los que andan Cambiando con el señor En parte de mis amigos Los buchones de Culiacán Son bien locas y alteradas Cuando andan bien pisteadas Parecen hasta vampiras Y no les echo mentiras Porque salen en la noche A chupar whisky o tequila Las morras son bien cabronas No se paniquean con nada Si les gusta algún chimbón Se lo tumban a esas gatas Y se ponen bien rollosas No salen a esas rodillas Ni rapa Y con los galletos No conces nada Sacudela, dale, dale Dale, una noche de candela Tú miras a esas chimpitas Dices mami, estás bien buenas Su perreo es el que buscas Hace ellas lo que quieras Son fijarias, son mafiosas Son cachongas, bailadoras Cien por cien dos señoras Desmadrosas, rebalosas Son cariosas, locochonas De estas nos provocas Y estos son los galletos Mexicanas, colombianas Boricuas y hasta hondureñas Brasileñas y cubanas También las venezolanas Bailan cunca y bailan banda Y hasta bailan la bachata Estos son los galletos Donde quiera que ellas salgan Todos duercen el pescueso Todos quisieran tenerlas Pero se muerden un huevo Ellas no andan con caladas No andan con cualquier pendejo Son calientes pervertidas Una no base en la cama En fin de la medida No menos de ocho pulgadas Cada día en el bien hondeados Las telas se aprobaban De los capos y los hombres Son el dulce preferido Mujeres desconfanantes Que te roban un suspiro Las muñecas de la mafia Son más ricos en lo prohibido Son sicarias, son mafiosas Son cachongas, bailadoras Cien por cien de exhibidoras Desmadrosas, rebalosas Son cariosas, locochonas Y mi neta nos provocas Y por la fe Hay para todos los gustos De todas clases sociales Entre las liandras, malandras Chuquina y sacan el jale Y el único requisito Es que las tetas no les falten Al cigarrito bañado Le dan tres, cuatro jalones Y se les cala el pelo Se les enchina hasta el cuero Son salvajes y disfrutas La saca, tal camas, ultra No más lo bate, lo bate Tienen culo radiactivo Una cintura de abispa Unos labios carguditos Si el billete no te alcanza No hay tetas ni paraíso Son cochinas, son maniaca La naveada les encanta Lo hacen en elevadores Y hacen los baños de aviones Cargan siempre con ingenio Les sacan al matrimonio Ellas pistean con caguamas También con puros cuartitos Son arbonas, son chichonas Y todo es naturalito Son como las telas de las Intentas con el paraíso Urgidonas, les ganadas Siento sexo en lo que caiga Entre besito y besito Entre ellos se ensayaban Los cantan a los altos De mirada seria y de risa siniestra De bote y sombrero Y con nervios de acero Rifle al tempatrio Conoce el miedo Apuesta a sus caritas Confiando en su juego Miras calibradas Pa' un tiro certero Relajo mi cuerpo Pa' accionar mi cuerno Tengo un compromiso Cuidar el terreno Crecí entre las armas Todas las manejo No le temo a nadie Y en fotos me muestro Para qué ocultarme Si el daño está hecho Miren bien mi rostro Y tenganle respeto Mi sangre es volante Con poco me enciendo General ya no sea tan violento Que mi padre ya está casi muerto Encontraron lo que más buscaban Ya quemaron la hierba en el cerro Que mi amigo los golpes que hagan falta Que mi padre se me está muriendo Si prefiere Si prefiere metame un plomazo Pero ya no castigo en el cerro Pero ya no castiga a mi viejo Mi padre es sembrador Eso es cierto Pero también es un hombre honesto No ha matado Nunca he hecho ni un daño Solamente es un pobre ranchero Que ha sembrado esa hierba por años A la que ustedes llaman veneno Veneno es el que traigo en la sangre Por mirar a mi padre sufriendo Amarrado mi padre indefenso Respiraba y se le iba el resuello Un becate que ataba su cuerpo Lastimaba y quemaba violento Yo era un niño impotente y sin fuerza Que lloraba y lloraba por verlo No se ve la caravana Y estas si son puras plebes Las mujeres alteradas Patones brillantes Las uñas, la moda Todas arregladas Con bucanas del 21 Empieza la desvelada La chingene levantando Con madera en el rodeo En Los Ángeles, la plaza Bonitas, los cuerpos se bajan Y todos voltean Son las plebitas del palace En sus ibas de la empresa Y retumba la banda Se paran y bailan Vestidas de moda De Lorche y Gabbana De Luis Vitor Zapatos, chamarras Son duchas y las gafas Las bolsas de prada La noche no alcanza Lista pa' la deslumbrada Y aquí estamos bien Filas con papalas Seguro que sí, compa El gaturo Movimiento alterado